Y al final del vídeo, bueno, la gente dormía, que no sé, no sé... No, o sea... Y el duelo... Semana 2 de volumen, día 2, os muestro el desayuno, ¿vale? Y dale con el vale 250 gramos de yogur griego desnatado, natural, ¿vale? Que está por ahí debajo Con 8 gramos de caseína mineral de chocolate natural 60 gramos de huitavis, cereal de trigo integral 150 gramos de manzana verde troceada con canela Y 20 gramos de avellana, y aquí el gramo de omega 3 Lo remuevo y os enseño, ¿vale? Ya no queda muy elegante, esto está de puta madre Todo remezcladito, ahí bien Chocolate, huitavis, manzana, canela ¡A tope, hostias! Aquí se aprecia mejor La putingue, ¿no? Está de puta madre Este empiezo aquí a media mañana Que os muestro a continuación 200 gramos de pepino 50 gramos de zanahoria rallada 70 gramos de claves de huevo hechas al micro tipo flan No sé si se aprecia bien, pero bueno, ahí están Y aquí 30 gramos de pan integral sin sal, sin azúcar Con una mezcla top que acabo de hacer y está tremenda Son 30 gramos de queso de untar Light, ¿vale? Y 5 gramos de proteína whey, sabor Galletas y mantequilla de cacahuete Y está de puta madre ¡A tope, hostias! Y aquí como queda el flan de claras, ¿no? Esto lo meto en un bol Y esta cantidad la he hecho en un par de minutos O sea, sencillo, al microondas Y queda bueno, pues con esta textura que veis Por si preguntáis O sea, es más fácil y ahorra más tiempo que hacerlo en la sartén, ¿no? Pues eso, listo Por aquí, un gramo de omega 3 Con 50 gramos de pasta integral, macarrones Y un refrito sofrito hecho con 100 gramos de pollo con pimienta negra 35 de cebolla y 100 de calabacín 180 gramos de tomate natural rallado y orégano Pues nada, una merendola y nos vamos a entrenar Os muestro, ¿vale? 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 No digo veces vale Madre mía 65 gramos de copo de arroz integral, inflado Y aquí 5 gramos de BCA sabor frambuesa Que os muestro aquí en slow motion Esto queda así, ¿no? Un buen plátaco aquí de... Un buen bol de cereales Y con esto nos vamos a entrenar A tope ¡Hostias! Ahora sí La textura y el color que tiene esto Así De puta madre I've been waiting for the world to spin my way I've been waiting for a glance at the sun And I've been waiting for the world to spin my way I've been waiting for a chance And I think it's finally come Cause after now I don't care what they do And I don't care what they know And I don't care what they say About me now Cause no one can touch me now I'm just flying by Yeah, I'm just flying by Away from them And no one can see me now I'm miles above you Don't care what they're seeing below Cause I'm miles above I'm miles above you I'm miles above you I'm miles above you You I'm miles above you I'm miles above you I'm miles above you You That's all On 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 Gracias por ver el video. 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 Y ya está. Y ya está terminando y está ahí... Que no está muy líquido, como a mí me gusta. Está demasiado bronco. Y 10 gramos de rándano. Y para adentro. Y nada, ya con esto acabamos el video. Espero que esté un poco... Y nada, lo de siempre, ¿no? Dejo los macros totales y tal por aquí. Y los de las comidas en la descripción del video aquí debajo. Abrís el cajón y ahí están. Y nada, si te ha gustado, pues dale a like, comenta, suscríbete... En fin, vamos a darle un poquito de bomba a esto que parece que estamos creciendo, ¿no? ¿Verdad? La misma mierda de siempre. Tope de hostias.